hola motoviajeros cómo están ustedes se estarán preguntando por qué está grabando desde la casa por qué motivo y el motivo razón y circunstancia es que yo llegué y fui a grabar y no grabé tomé una foto para estar apareciendo cuando llegué a casa mirar dije pero dónde está la intro después no la grabé entonces pues nada grabar la intro desde la casa pues bienvenidos este va a ser una visita punza realmente hacer un vídeo muy cortico va a tener muy poco drone porque por unas cosas que pasaron que ya van a saber no pude volar el drone en el parque principal aparte también había mucha gente entonces pues nada bienvenidos a este vídeo espero les guste se suscriban lo compartan bueno la primera parada fue en el humedad guali 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 porque ya tienen ahí guali ahí no pude hacer nada de hecho ahí fue donde grabé la intro ahí estarán apareciendo digamos el letrerito de funza las había dos entradas y ahí al borde todavía como un lado pero hablé con un señor y me dijo que no que no podía entrar no sé si es que sea privado que no lo creo pero no que eso no que no se abría mejor dicho fue lo que me dijo después no pude ingresar ya la siguiente paradero fue la iglesia se sale por la calle 13 unos 5 kilómetros a partir del peaje fundada el 20 de abril de 1537 con una superficie de 70 kilómetros cuadrados una población de 112 mil habitantes y su gentilicio es funanzo o guachapero bueno como sacaron de dar cuenta les mostré la iglesia y el parque principal y todo eso pero no pude volar el dron porque había un vigilante que me dijo no aquí no lo estaba preparando y eso dijo no aquí no puede volar el dron que tiene que pedir permiso que están y yo bueno después no se pudo volar el dron allá y bueno andando ahí por fusa y sus calles había un letrero que lo hiciera en el lago la herrera dije ok lo busque por el gps lo busque por el gps y dije pues voy para allá pues voy para allá arranque sale una vez a la sale uno a la 13 y echa hacia la mesa entonces cogí hacia allá y ahí es como mucho carlo pesado y mucho polvo demasiado polvo y cuando llegué al parecer está haciendo harto sol está seco de laguna no había nada nada les dije yo pues echemos un poquito más para arriba pero como fusa es muy plano entonces pues lo único que vio son potreros y todo muy plano entonces no voy a subir lo suficiente como para alcanzar algún mirador o alguna vista panorámica entonces entonces aquí si voy a volar el dron y saben que ando sólo está haciendo un calor otra que nada más siempre me olvidé a echar el bloqueador pero bueno entonces por ver el dron y entonces y y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!